y los peligros de la reforma pensional segunda parte por paloma valencia hemos explicado cómo la reforma pensional de petro tiene la ventaja de limitar los subsidios que hoy pagamos a las altas pensiones esa que podría ser razón suficiente para considerar aprobarla termina siendo insuficiente ante otros elementos del proyecto que preocupan los ahorros pensionales de los colombianos son 405 billones que son manejados por los fondos privados y están invertidos 35% esta renta fija pública el 23% en renta variable extranjera el 22% en fondos privados externos e internos el 20% restante en renta fija local y externa y depósitos a la vista con la reforma pensional esto podría cambiar pues el presidente podrá determinar el régimen de inversión de los recursos es fácil imaginar a petro pretendiendo que se sobre inviertan en deuda pública y como lo ha dicho restringiendo inversiones en el exterior esta injerencia del gobierno podría llevarnos a perder la autonomía de los fondos y convertirlo simplemente en un vehículo para proveer nuevos recursos al gobierno aumentando así significativamente el riesgo para los recursos de los pensionados la reforma pensional establece que los recursos del sistema son de naturaleza pública esto equivale a una expropiación de las pensiones hoy las cuentas de los afiliados en fondos privados pertenecen a cada colombiano son de naturaleza privada con esa sola frase el gobierno se hace dueño de todos los recursos lo grave de la reforma es que le entrega caja a los gobiernos más de 250 billones hasta el 2070 este gobierno recibirá 4,2 billones y el primer año y 5,2 el segundo pues sustituyen gastos que hoy se pagan con el presupuesto nacional por gasto que se paga con el ahorro pensional de los colombianos muy pocos recursos serán ahorrados y por supuesto hay muchas dudas en torno a esos recursos en manos del estado por eso en la ponencia alternativa se propone que el fondo de ahorro del pilar contributivo sea controlado por el banco de la república y no por colpensiones como lo pretende el gobierno un problema que aún no queda resuelto es el mecanismo para la desacumulación del fondo cálculos de la carta establecen que el fondo quedará en ceros en 2066 sin embargo sin normas claras podría ser antes como hemos explicado la conversión de los ahorros pensionales en dineros públicos le quita la titularidad individual a los ahorros aunque no es claro si las cuentas son individuales propias de cada colombiano que ahorra o será un fondo común se entiende por interpretación que es la segunda opción qué sucede con los ahorros actuales aunque la reforma establece que estos recursos no serán girados al gobierno nacional los 405 billones de pesos la trampa está en que el gobierno sí decidirá dónde se debe invertir un artículo de la reforma dice los recursos del sistema se invertirán en las condiciones que para defecto establezca el gobierno nacional y hay otro que establece los recursos de las cuentas individuales estará invertidos en fondos de pensiones cuyas condiciones y características serán determinadas por el gobierno nacional el gobierno podría obligar a los fondos pensionales a invertir todos los ahorros de los colombianos en deuda pública para financiarse a sí mismo hay otra facultad extraordinaria dentro del proyecto de ley las comunidades indígenas establecerán con el gobierno nacional las semanas los años y el valor de las pensiones que recibirán esto es desigual con el resto de la población la reforma no surtió tampoco consulta previa por lo que el artículo mismo es inconstitucional la remuneración de los fondos privados tampoco está clara la reforma establece 1 por ciento sobre la cotización hoy es en promedio 0,6 por ciento sin embargo lo convierte en 0 por ciento con el tiempo y luego establece que los fondos ganarán por saldos la reforma no establece ni cuando se convertirá en 0 por ciento ni cuando empezarán a ganar por saldos y mucho menos qué porcentaje será sobre los saldos esto queda como facultad extraordinaria para el gobierno esta decisión debe ser técnica ni muy bajo que maten los fondos ni muy altos para que atenten contra el capital de los afiliados como ven es una reforma precaria llena de vacíos y con serios problemas estructurados